Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y desde que hice el vídeo de este, de jugando con gente que tiene 0 copas y yo, que tenía en mi cuenta 10.000 copas Han surgido para mucha gente muchísimas dudas, en plan de que si hay bots, que si realmente hay bots, que si no hay bots en Brawl Stars, que tal Algunos comentarios, yo soy un bot porque tengo Brawlers en 300 copas y otros en tal Entonces, creo que ha quedado un poco la duda de que la gente no sabe si realmente hay bots o no hay bots en Brawl Stars Y en este vídeo quiero comprobarlo, porque ya me habéis dejado con la duda incluso a mí Así que, voy a crearme una cuenta nueva, una cuenta que no voy a usar porque no voy a seleccionarle ningún correo ni nada por el estilo Y vamos a empezar desde cero, vamos a jugar las primeras partidas, vamos a analizar las partidas, vamos a ver los perfiles de la gente contra la que nos toca Y vamos a ver si realmente son bots o no lo son Así que, en este vídeo vamos a salir de dudas Y pues nada, si eres nuevo puedes suscribirte al canal y dejar un like si te gusta este vídeo y luego al final, ¿vale? Así que nada, vamos ya con Brawl Stars y vamos a ver qué es lo que ocurre Vale, pues ya estamos en Brawl Stars y nada, vamos a empezar con lo que viene siendo esto que es el tutorial El tutorial no lo voy a enseñar, veamos ahí ya directamente con las partidas porque aquí no va a ocurrir nada Esto es simplemente para saber cómo jugar y demás Así que nada, voy a hacer un corte y vamos a ir ya lo que viene siendo con las partidas, ¿vale? Vale, vamos a colocar este nombre para que se caracterice por mi canal Pero creo que voy a alargarlo de los nombres Antes no me dejaban poner mi nombre completo, estoy por cambiarle el nombre entero a mi cuenta principal Porque, no sé, mi canal de Jesucristo, no Jesucristo, entonces no sé por qué Es que antes no me dejaban, no lo puse así porque no me dejaría, pero bueno Vamos con la primera partida Mira, esta sí que es 100% contra bots Ya que, bueno, en el nombre se ven, bot 3, bot 4, bot 5 Eh, son bots Y esto ya, estuve comprobándolo el otro día E incluso, mira, si te hacen daño, te hacen muy poco daño Mira la Selly Si me golpea la Selly me quita 300 de vida El Dinamite es 180, o sea, es una barbaridad Esto está hecho básicamente para que lo revientes Y juegues tu primera partida divertida, la ganes Y empiezas ya con menos de estima Así que, como sabemos que esta partida sí que es con bots Vamos a ir a las siguientes A las que ya no son 100% con bots A las que podrían ser con bots o no Así que, os voy a hacer un corte en esta partida Porque no merece la pena que la sigamos viendo, ¿vale? Vale, pues acabamos de terminar la partida Eh, bueno, no te va a dar nada Simplemente la partida de prueba, la primera de todas, ¿vale? Que se me ha quedado un poco pillado ¿Por qué no avanza? Oye, ¿avanzas o no avanzas? Bien Brawl Stars Bien Supercell No me jodas Increíble Eso digo yo Increíble Bueno Pues después de haberlo tenido que repetir todo una vez Vamos a ver ahora Esta partida hemos dicho antes que si era con bots Ahora estamos aquí con nuestra super cuenta de nivel 0 Que os... Ponedme por los comentarios Si queréis que el nombre de mi cuenta grande lo cambie a de Jesucristian Para que se vea mejor Es que antes no... No sé No me dejaba O sea... Lo he visto super raro Porque el que... Es que ahora sí voy a poner el nombre completo Así que creo que lo voy a cambiar Ponedmelo por los comentarios Por favor O sea... De verdad Vale Cero copas En teoría Esta partida Sí que debería de ser contra bots Esta... Esta de aquí Porque ya veréis que los rivales Deben de ser muy... Pero muy malos Y eso es lo que quiero comprobar ahora mismo ¿Vale? Así que vamos a darle a la primera partida A ver qué es lo que pasa Conseguiría darle y contestar a Supercell ID Pero... No quiero esta cuenta No la quiero para nada Solo vamos a hacer el vídeo Y ya estamos a comprobarlo únicamente Bueno, mañana en contrajugadores Vamos a ver si son bots A ver En teoría estamos en cero copas Somos tres series contra Un Bo Un Dinamaic Y una Nita En teoría Este emparejamiento Mirad Aparte de que no me atacan Estoy yendo contra ellos Y no me atacan Esto un jugador normal No lo haría O sea... Realmente no lo haría él El que te persiga a un Brawler Y no le ataques Durante toda la partida Decidme vosotros Si estos son bots O no lo son Y tampoco O sea... No sé Lo veo raro, ¿vale? Lo veo demasiado raro Que esto Yo creo que si son bots O sea... A mí no me jodas No tienen nombre de bots Pero se comportan como bots O sea... No creo yo que un Dinamaic Una persona que tenga Dinamaic Que para conseguir a Dinamaic Necesita sus dos mil copas No sepa atacar Que esté ahí paseándose Y no sepa atacar O sea... Me cuesta creérmelo Y la anita esta Pues mira Pues le digo aquí Hola, ¿qué tal estás? Y tampoco ¿Me atacas o no me atacas? Así que... Me parece muy raro Ahora me atacaba Vale, espabila ahora Entonces... Yo creo que estos sisgos Son bots O sea... Quien me diga a mí Que estos no son bots Yo creo que... Que... Que tiene que abrir Un poco más los ojos Pero... Vamos a comprobar ahora mismo ¿Quiénes son estas personas? Si tienen clan Si no ¿Qué pasa? Son bots de verdad Y... Y nada Pues ver lo que ocurre Aún así Seguramente Antes de que salga nada Vale Eso Cero copas cada uno Nivel uno cada uno Según me han dicho Y según he leído comentarios Los bots Siempre son nivel uno Y siempre tienen entre Cero Seis Y ocho copas O algo así ¿Vale? O doce copas No suelen tener más Para que sean bots Pero... Con esto yo creo que Si que demostramos Que sigue hay bots Dentro de Brawl Stars ¿Vale? Pero ahora mismo Vamos a comprobar Los perfiles De cada uno De los Brawlers Eh... Que desbloqueado Yo por aquí Una caja ¿Me das a poco o algo? Por favor Nada No va a darla Uh... Me intento de serio Vamos a subir de nivel ¿Vale? A ver Que... Es el instinto De jugar una cuenta nueva Eh... Vamos a ver el perfil De esta gente Muimo No está en ningún clan Tiene dos mil copas Por lo tanto Tiene Dinamite Y tiene a Bull A quinientas ¿Qué hablas? ¿Esto por qué? Por si meten bots En... En quinientas copas Por si no hay jugadores Con los que pueda jugar Y te meten un bot O algo Mmm... No sé Nalde Tienes que tener tres mil copas Vale Tienes también otro Bull En quinientas cinco Como tienen las copas Quinientas cuatro Más o menos ahí Vale Nalde Tienes esto Si os dais cuenta Tienen muchos Brawlers En plan Nivelados Por si... Yo que sé Yo creo que esto es para que Si alguien juega en doscientas copas Y... 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 Y faltan jugadores Por jugar Te meten un bot O sea Te meten una de estas personas Y... Como veis Están todos los Brawlers A nivel uno Todos Todos A nivel uno Y ya bueno Vamos a comprobar el de Soda Veinticuatro siete Que los nombres que también son graciosos Bueno Este es treinta y cinco copas Vale Pero todos los Brawlers Nivel uno Y... Ahí Vamos a jugar nosotras ¿Vale? Vamos a jugar nosotras A ver Si nos pueden poner ahora contra bots Ya habéis visto que todos son niveles uno Tienen copas que no encajan Pero vamos a comprobar si estos son bots En teoría deben ser bots Porque somos tres Helis Y... Para empezar con tres Helis Pues... No encaja mucho la cosa Vamos a ver aquí Si nos atacan No Estos son bots Vamos No me digas a mí Que una Yesi Estando pegado a ella No me... No me quiere atacar En plan No creo que vaya tan a favor de la paz Y no quiera luchar En un juego de... De disparos Y de matarse Pues nada Vamos a matar a esta Xeli Vamos a ver si terminamos esta partida rápidamente Vamos... A eso A terminarla Recordamos que está el tío Chinito Está Pili Y está... T... Tiananchi Y bueno Pues eso Vamos a terminarla ¿Vale? No voy a ponernos la partida entera de golpe otra vez Madre mía Menuda presión estamos haciendo Aquí los trae arriba No nos pueden Nos tienen miedo No pueden ir con nosotros Ahora que... Ahora que... Como Lanita matará a Xeli Me mía Pues nada Acá vamos a terminar la partida Vamos a mirar el perfil de esta Mira no ve 6 copas cada uno 6 copas Y... Seguramente que ya En la siguiente Como tengo yo ahora 12 copas Nos pondrán con gente de 12 copas ¿Vale? Así que... Vamos a comprar otra vez Una vez más los perfiles Y son todos nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 33 copas Tú Nivel 1 Bueno todos nivel 1 Máximo de 160 Yo creo que hay bots Hasta esas copas Incluso en las 500 copas Hay bots Porque lo de que el bull Tuviese Lo de que los de antes Tuviese un bull A 500 Yo creo Es que esto es para Para meter un bot En 500 copas A mi no me jodas O sea Es... Y vamos No se puede entender O sea No lo entiendo yo Que eso exista así Así que nada Creo que tenemos desbloqueada Nita Vamos a desbloquearla Por fin un brawler nuevo Sábado de brawlers nuevos ¿Eh? De abriendo cajas Pues eso Vamos a jugar una última Y... Pues ver si nos siguen metiendo con bots Aquí en la tienda nos han puesto algo Mira una caja de gratis Ya se me dan algo Nada 12 oros Nita Vale nada Pues nada Y brawlers Pues si queremos desbloquear Nita Me voy a poner Nita para esta partida ¿Vale? Vamos a jugar una última partida más Seguramente Si son bots Nos las ponga entera Hombre ahora nos ponen contra un bro ¿Qué? Vamos a acercarnos a ellos Y a ver que nos cuentan ¿Vale? Si veo que siguen siendo bots Cortecillo de la partida Vamos al final Hombre estos al menos atacan Pero si me acerco ¿Me atacáis? Pues nada No atacan Pues por lo menos Se ve que las tres primeras partidas Son contra bots Así que Es tipo incluso jugar más Hasta ver en qué momento Dejan de aparecer bots Y dejar el vídeo por ahí Pero por ahora Vamos a hacer un corte en esta partida Y nos vamos ya con el final Pues nada Acabamos de terminar la partida Hombre Lógicamente me voy a ver yo El Star Player Porque he sido el puto amo Y nada Vamos a mirar otra vez Los perfiles de texto Quiero ver hasta qué límite de partida tiene O sea Un segundito Vamos a tardar en nada Y quiero ver hasta qué partida Nos meten contra gente normal Contra gente que no sea bots O sea Así que si Juego cinco Siete partidas O así Mira Este tiene tres mil Barley cuatrocientos Noventa Pero todos nivel uno O sea Todos los brawlers nivel uno O sea Que es un bot Todos nivel uno Noventa y seis copas Vale Y tú Todos nivel uno Y mil cien copas Pues nada Lo que vamos a hacer ahora Vosotros no lo vais a ver Pero yo Voy a estar jugando Partidas Hasta que me vean una partida En la que diga Vale Esto no son bots Así que Pues nada No sé cuántas partidas serán Ya vamos por ahora tres Os enseñaré todas las partidas Que vaya jugando por ahora Y Vamos a ver hasta qué punto Nos dejan de emparejar Contra bots Dos series y una anita Serán estos bots O no Vamos a acercarnos Estos ya no parecen bots Estos ya atacan Estos ya no parecen bots Siguen siendo malos Lógicamente Pero porque acaban de empezar a jugar Pero Estos atacan con ganas Ya eh Ahora comprobaremos Buf Vengo violoso Pues tiene pinta De que esta partida No es contra bots Eh Por lo menos De la forma de atacar Los movimientos Se nota todo Pero No tengo ni idea eh Ahora miraremos Los perfiles de De estas personas A ver Si Si no son bots Ya sabéis Ya habéis visto Que todos los bots Por lo menos Los tienen todos A nivel uno Y que Tienen un nivel Pues más o menos Ahí parejo Vale Nivel uno todo Y las copas Pues muy aleatorias Muy random Así que vamos a terminar Esta partida De verdad Tengo dudas eh Vale Hay una Nita De nivel 2 Que la Nita Era la que más pegaba Entonces creo que La que usaba Nita Ya no es No es un bot Para nada Pero aún así Quiero comprobarlo Mira una caja Y si me sale Y si me sale León No dos cajas Ojalá me salga León Buah Si me sale León Me guardo la cuenta Por favor Poco Suelen salir a veces Personajes Vale Vale Pues vamos a mirar Los perfiles Selly al uno Este si que parece Que acaba de empezar A jugar Porque solamente Tiene a Selly Así que este No diría yo Que es un bot Flip Tu también solo tienes A Selly A nivel uno Tampoco creo Y solo lleva tres victorias Si os dais cuenta Llevan Todos Tres victorias Porque es la partida Que hemos jugado nosotros Nosotros hemos jugado Tres partidas Para que nos dejen De emparejar Contra bots Y este tío Pues también Igual Lleva tres victorias Oye pero porque Tú tienes a Anita Ah porque ellos No habrán recogido a Anita Ni siquiera No habrán recogido a Anita Pero si tienen Para poder desbloquearla Pero si os dais cuenta Esto ya no tiene pinta De ser bots Porque aquí con los bots Que teníamos antes Tienen un mínimo De brawlers Tienen algunos Vale pero los tienen Todos al uno Pero No Estos últimos No serían bots Así que solo nos ponen Contra bots Las tres primeras partidas Del juego Y a partir de ahí Ya empiezas a jugar Con gente normal Por lo que parece Así que Creo que ya Dejamos más que demostrado Que si Que si hay bots Dentro de Brawl Stars Pero que solamente En las tres primeras partidas Que juegas dentro del juego Pero si que los hay Entonces Ahora tengo yo la duda De que Si con la gente Que jugué en el vídeo De cuando hice De yo con 10.000 copas Y dos compañeros de 0 copas Si esa gente Cuando jugó conmigo Los rivales serían bots O no Porque ya viste Que aquí tenemos A un tío Que tiene A Bullen 500 Y sin embargo Tiene los demás Brawlers Entonces Algo encaja Pero lo que Lo que daría la diferencia Es si Los Brawlers Que con los que jugábamos En el vídeo aquel Eran de nivel 1 O mayor Así que no tengo ni idea Pero bueno Yo creo que vamos a dejar Por aquí el vídeo No hay mucho más que enseñar Esta cuenta No la voy a guardar La voy a borrar Y nada Espero que os haya gustado Y haya parecido por lo menos Interesante el vídeo Ya que a mi creo que me lo parece La verdad El comprobar si hay bots O no Hasta cuando dejan de aparecer Y demás Y nada Dejadme también por los comentarios Si queréis que el nombre De la cuenta grande De mi cuenta grande Le ponga De Jesucristian El nombre completo En vez de Jesucristian solo A ver O sea A ver En vez de Jesucristian solo Que le ponga De Jesucristian Si ponedmelo por los comentarios Decidme si ponlo tal No ponlo Decidmelo Y nada Así que hasta aquí Se va a quedar el vídeo Sinceramente Espero que os haya gustado Ya que es un vídeo interesante Y nada Nos veremos más tarde Con un directo De esto de Roboramble Y demás ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo De nuevo